Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Gavre para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar probando algunos productitos nuevos que me estuvieron llegando en PR Para las personas que ven mis videos de abriendo cajitas Ustedes saben que por lo general cuando me llegan cosas de ahí que yo no he probado y que me interesa probar Siempre lo dejo aparte para grabarles un video de probando productos nuevos y tener la primera reacción aquí con ustedes Así que por acá tengo varias cositas que quiero probar aquí con ustedes Eso sí, siento que me hace falta un iluminador y un bronceador que no me estuvo llegando ninguno nuevo en esta ocasión Así que eso es lo único, creo Pero ahí vamos a estar viendo qué tengo y qué no Creo que tenemos casi, casi, casi un full face Pero ahora sí, sin tanto que hablar Como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal Puntocito que está allá abadito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Hora en la Florida y acuérdense que acaban de cambiar la hora aquí La acaban de adelantar creo, creo que sí Pero si no saben pongan en su teléfono hora Florida y ahí les va a aparecer qué hora es Y también prendan la campanita para que pues YouTube les diga, les informe Porque sé que a veces ni siquiera lo hace Pero bueno, préndanlo de todos modos por si acaso Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, no tengo nada en el rostro Lo único que tengo es mi hidratante Y no me quise colocar nada Aunque ahora viendo bien no tenemos base Aunque sí tengo una base que pudiésemos probar Pero no lo quiero probar aquí porque lo quiero dejar para poner a prueba Una base nueva que sacó Revlon que está interesante Entonces no lo quise meter acá Porque quiero hacer un video aparte de poniéndolo a prueba esa base Pero lo que sí quiero probar es este producto de One Size Beauty Para las personas que no saben, One Size Beauty es de Patrick Star Y la verdad me emociona muchísimo probarlo Dice que es el Secure the Blur Te va a asegurar que tu rostro se vea como con filtro Así todo borrosito, sin nada, imperfecciones Así que lo quiero probar Y este dice por acá Makeup Magnet Primer Y este es un primer para el rostro Creo si no me equivoco Yo he probado los productos de... Sí, sí Y tenemos un video donde estuvimos probando los productos de One Size Beauty Pero este lo tenía que probar Sí, porque sí Así que vamos a ver qué tal, cómo es A ver si de verdad me va a borrar esas imperfecciones en el rostro Yo siento que más que todo que borrar imperfecciones No me refiero a que te va a borrar si sufres de acné Te va a borrar manchas ni nada por el estilo Es más que todo como para cubrir poros Voy a empezar cubriendo un poquito los poros Oh wow Creo que como que sí inmediatamente veo que se ve más cubierto Vamos a ver de este lado Wow, definitivamente sí Me gusta Siento que sí, definitivamente ayuda a disminuir, a disimular un poco esos poritos Muy muy buen producto Voy a agarrar otro poquito más para colocarme aquí en esta partecita En esta partecita tengo poritos más que todo por las cejas Saben que de las cejas a uno le sale aquí Entonces cuando te las sacas te quedan como huequitos Ya que tenemos el primer listo, ahora sí voy a pasar a colocarme base Nuevamente les digo, no tengo una base nueva o tengo una base nueva Pero ese lo vamos a estar poniendo a prueba en un siguiente video De corrector voy a probar este de Laura Mercier Que me llegó también Bueno, todo esto me llegó en PR Este es el Brighton & Correct Duo Dice que es doble, vamos a verlo Viene algo así Es en cremita Yo no soy tan amante de correctores en crema Prefiero que sean líquidos a que sean crema A veces siento que cuando son en crema son más pesados para tu rostro que cuando es en líquido Y siento que también cuando es en crema hace que te salga como más grasita de lo normal No sé, esa es mi opinión No me gusta tanto, pero por supuesto lo tenemos que probar Entonces de este lado dice corrector Y de este otro lado dice brighton Y nosotros vamos a estar usando de helado que es para corregir Y yo voy a usar este que es la 3W Vamos entonces a colocar un poco de corrector Por lo menos este tipo de correctores para personas de piel madura está mejor Porque cuando eres de piel madura es mejor que uses cosas que sean como cremositas Que te hidrate más la piel, ¿me entienden? No quieres usar cosas que te pronuncien más tus arruguitas o cosas así Entonces este para este tipo de personas está bien Y a pesar de que me la estoy colocando Les puedo decir que no se siente pesado Porque yo soy de ese tipo de personas que no me gusta usar mucho productos en crema Por lo menos las bases en stick y todas esas cosas no me gustan mucho Lo siento pesado en el rostro y se siente incómodo Este no lo siento del todo Pero no les voy a decir que no se siente Sí se siente porque es un producto que por más que sea es en crema Vamos a pasar a difuminar esto con una brochita Se difumina bastante, bastante bien Y wow, se ve súper lindo en la piel No siento que se ve para nada como grasosito Porque eso es exactamente lo que les decía Hay veces que tú usas estos tipos de correctores en crema Y cuando lo difuminas y eso Como que la piel se te ve como grasosita Y esta no se para nada así Pensaba que este número 3 me iba a quedar como un poquito oscuro O sea, no oscuro Está perfecto para mí Pero normalmente para corrector y eso Me gusta usarlo como una tonalidad más arriba que esta que está aquí Como para que se vea pues iluminado a la misma vez Y ahí está Wow Me gustó muchísimo Totalmente diferente a lo que he estado acostumbrada a usar Cuando utilizo productos en crema Totalmente Fuera de este mundo Otro nivel Oh my god Y no puedo con el Con este O sea, me van a escuchar decirlo No puedo con él O sea, mi rostro se ve tan bonito Tan blur Tan Oh my god Estoy en shock Yo creo que pagaría lo que sea que valga esto Porque está buenísimo Pero volviendo nuevamente al corrector Me estoy desviando Wow Esto me cayó totalmente la boca Porque sí he tenido siempre esa mala experiencia De probar correctores en crema Y que se sientan pesados Y que queden como bien brillosito Y se ve terrible Y miren como tengo el rostro Nada brillosito Perfectamente bien Y otra cosa les puedo decir Es que es súper cómodo Y nada reseco Yo siempre les he comentado Y siempre les he dicho Durante todos estos videos Que para debajo de los ojos Me gusta utilizar correctores Que no sean muy resecos Por lo menos el de Elf El de Elf El de la tapita negra Es extremadamente reseco Y eso es un súper no El Shade Tape de Tarte Era uno de mis favoritos Pero es literalmente Extremadamente reseco Y es un total no Y el Infallible de L'Oreal También es súper hiper reseco Y eso es un no Y siempre les digo A pesar de que tú seas de piel grasa Debajo de tus ojos No te recomiendo utilizar Correctores tan resecos Porque ya ven que Esa partecita de abajo de los ojos Es tan delicado Por lo general Tenemos como arruguitas Debajo de los ojos Al utilizar correctores Tan resecos Lo que va a hacer Es que te va a acentuar Muchísimo más esa zona Y aparte ¿Para qué quieres un corrector Tan reseco? Si después te lo vas a sellar también Entonces imagínense Utilizar un corrector Súper seco Y después sellártelo Con polvo O sea, la verdad Imagínense Eso sería terrible Cómo tendrías Esa partecita de los ojos Así que este producto De Laura Mercier Me encantó Tenía un poquito de nervios Pero la verdad Me encantó Está buenísimo Para las cejas No podía esperar Por cierto Tengo dos productos Para utilizar Para las cejas Pero no podía Esperar Poder probar Este lápiz Para cejas De Wet n Wild Esto es algo Había comentado Había comentado En el video De abriendo cajitas No entiendo La razón De por qué Lo hicieron así Cuando ahorita Estaba muy de moda Pues los lápices Que ya tú le sacas La puntita Sin tener que tener Un sacapuntas Para sacarlo A diferencia de este Tienes que siempre cargar Un sacapuntas Para poder sacarle La punta Y eso es un poquito Incómodo No entiendo Por qué se regresaron Para atrás Pero también Wet n Wild Tiene ese tipo De lápiz de cejas Que es inteligente Que ya Que solamente Le das Y se sale la punta Pero nuevamente Les digo No entiendo El por qué Pero este es El brow Sessive Yo lo voy a usar En la tonalidad Taupe Ellos también Me mandaron Uno en dark brown Y creo que En otra tonalidad Pero yo me voy Por la más clarita Porque yo tengo La microblending Entonces Al tener la microblending Y utilizar Una tonalidad Muy oscura Siempre me queda Como que bien Bien oscura Por lo menos Ahorita yo Estoy utilizando El lápiz de cejas De Benefit En el número 3 Que es una tonalidad Bien clarita Porque yo estaba usando Los plumones de Nick Que me encanta mucho Pero siento que Me deja las cejas Extremadamente oscuras Entonces No me sirve Así es el lápiz Lo bueno es que Si tiene Su spoolie Para peinar la ceja Porque imagínense Que no lo tuviera Oh my goodness Y de este lado Tenemos Pues el El lápiz Vamos a ver Qué tan suavecito es Oh wow Bien cremosito Me gusta Esto era otra cosita Que me asustaba Como un poquito Que el lápiz Fuera bien duro Porque normalmente Este tipo de lápiz Para la ceja O que yo recuerde Son así como Un poquito duritos Saben Como que Te vas a pintar Y sientes que Te maltrata la piel Este color tau Yo creo que Si es Un poquitito Muy clarito Para mis cejas Pero bueno Ya me lo coloqué Ni modo Pero en realidad Yo no me relleno Todas las cejas Lo que hago Es rellenar Un poquitito Entonces como que No se ve mucho Pero si es un poquito Claro Para mí Y algo que estoy Notando también Es que este lápiz Para ceja Tiene como su gel A la misma vez Esto es Un super plus Esto me gusta Porque es que Mis cejas son De locos Chicos Mis cejas son Para todos lados Ya que yo tengo Un nudito En esta ceja Entonces siempre Las tengo paraditas Mis cejas Son de locos La verdad Ahí está Déjenme limpiármelo Rapidito Cada uno de estos productos Que hemos estado probando Me tiene con la boca Abierta Yo juraba Que esta tonalidad Taupe Me iba a quedar Como un poquito Clarito Porque bueno Ya ven que yo tengo El cabello negro Pero a la misma vez Ahorita lo tengo Un poquito más clarito Yo no sé por qué En cámara se me ve Como muy caramelo Como si fuera caramelo No sé si por todas las luces Y eso Pero en persona Lo tengo un poquito Más como amarillito Siento que esta tonalidad Taupe me quedó Perfecto Y aparte Ahorita me está gustando Como no usar las cejas Tan oscuras Sino como que Bien bien clarito Este lápiz Señores Está buenísimo Si es incómodo Tener que tener Un sacapuntas contigo Y sacarle punta Porque ustedes se imaginan Que ustedes se vayan De viaje Y se les olvide Un sacapunta Imagínense Cómo hacer Para luego sacarle punta Es complicado Y es como que Extra trabajo Pero está bueno Al utilizar ese lápiz Para cejas Pueden ustedes Omitir colocarse Un tipo de gel O sellarse las cejas Ya que al tener Una cerita Pues prácticamente Mis pelitos Están sentados ahí Pero ellos también Sacaron por acá Un sellador Para las cejas Hay de varios colores Me estuvieron enviando Varios colores Pero yo usaré este Que es transparente Porque siento que Al maquillarme las cejas Y colocarme algo Con color Voy a hacer mis cejas Un poquito más oscuras Y eso no lo quiero Así que yo voy a usar Este transparente Y nuevamente Es de su misma colección Brow Sensitive Y este es el Brow Shaping Gel Yo me imagino Que si el lápiz Para las cejas Es buenísimo Me imagino Que este producto Debe ser también Bien bueno Oh wow Este gel Siento que Wow Wow De verdad Siento que este gel Está bien bueno Porque ya ven Que hay geles Que son como Muy aguaditos Y no ayudan mucho Este miren Me lo estoy como Medio parando Así tipo Cejas orgánicas Porque ese es el estilo Que me gusta No me lo he hecho tanto Ahorita Porque como tengo La microblending O sea recién retocado Se ve un poquito oscuro Y no se nota tanto Pero aquí me lo estoy Como medio parando Un poquito Y la verdad Es que está Bien bueno Ya con la cámara Más de cerca Eso quiere decir Que vamos a pasar A los ojos Y para los ojos Vamos a estar usando O vamos a estar probando Esta paleta Que nos envió Pop Beauty Y es la Light Show Palette Y como pueden ver Los colores Ustedes ya saben Grita mi nombre Me encantan este tipo De tonalidades Súper divinas Así que vamos a ver Qué tal No recuerdo Haber probado Alguna paleta De Pop Beauty Creo que no las he probado Porque normalmente Los colores Que han enviado Como que no son muy De mis tonos O cosas así Y creo que no los he probado Así que Esta va a ser Si no me equivoco Corríganme Si ustedes me siguen Desde tiempo Y han visto Todos mis videos Corríganme ustedes Corríganme ustedes Allá abajito Y díganme Si es primera vez Que lo uso O si ya lo he usado Anteriormente Porque de verdad No recuerdo muy bien Pero no importa Porque el día de hoy Vamos a estar probando Una paleta Y miren Así se ve Súper linda Para las personas Que no saben Y por supuesto Yo tampoco lo sabía Pop Beauty Es de la hermana De Pixie Beauty Para que sepan Yo no lo sabía Hasta que tuve Un meeting con Pop Beauty Y pregunté Y me dijeron que sí Y miren ahí Las tonalidades Están súper lindas Pero Les voy a ser sincera Por alguna razón Me las esperaba Con una tonalidad Más cafecita Porque No sé si pueden notar En la caja Se ve como más cafecito Y aquí se ve como Con tonalidades Más cálidas Más a lo rojito Como que cafecito rojito Me la esperaba más naranja Pero bueno No pasa nada No importa De todos modos Vamos a jugar con ella Y vamos entonces A colocar un poquito De prebase en los ojos Que por cierto Yo uso esta de Maven Beauty Que es una sombra En crema Pero me gustó muchísimo Porque es como Velvet Y no es tan Mojadito Y eso me encantó Voy a agarrar Esta tonalidad Que se llama Sunburst Y esta La voy a colocar Sobre la cuenca del ojo Miren Ese pigmento Por amor a Cristo Señor Les digo yo Yo siento que Yo nunca había probado Unas sombras De Pop Beauty Pero miren Que pigmentazo Wow Voy a hacer como Una curvita Aquí Voy a pasar A difuminar Este Deja agarro Aquí una brocha Con esta tonalidad Cafecita Que se llama Burned Sienna Vamos a pasar A hacer el Cut Crease Como siempre Voy a tratar De Quitar El exceso Con mucho Mucho cuidado Y voy a estar Colocando Vamos a colocar Este brillito Ustedes saben Que yo no soy Mucho de brillito Pero vamos a Colocarlo A ver Espero no arrepentirme Este brillito Ustedes saben Que yo no soy Mucho de Estos tipos De brillitos No me gustan El formato Ni nada Por el estilo Pero este Se está colocando Bastante Bastante bien Hay unos Que son como Bien difíciles De usar De jugar Con ellos Tienes que batallar Mucho Este está más fácil Como que Se puede manejar Hay unos Que como les digo Son muy Muy difíciles De manejar Vamos a hacernos El delineador Del ojo Para poder Terminar Este otro lado Y voy a estar Usando Este delineador De One Side Beauty Que no estoy Muy segura Si lo usé Creo que sí Cuando hice la reseña No me acuerdo Si sí o si no Creo que no Creo que no Logré conseguirlo Pero bueno Vamos a usar este Y este es el Point Made En la tonalidad Black Este también Ellos me lo estuvieron Enviando Esto definitivamente Está Very Black Y la brochita Está Buenísimo Oh my god Este chico Se la comió De verdad Con su maquillaje Oh my god O sea Esto está Perfecto Divino Chicos Wow O sea Qué pigmentazo Tiene Y qué fácil Fue jugar Con la brochita Que viene Wow Al principio Me asustaba un poco Porque cuando son muy largos Siento que me asustan Pero está buenísimo Súper fácil De trabajar Bien negrito Ahí lo pueden ver Y me gusta Porque Este es el tipo De delineador Que me gusta Que no es Ni muy brilloso Ni muy mate Está Perfecto Vamos a usar ahora Esta tonalidad Que es una tonalidad Naranjita Pero Más clarito Y vamos a colocarlo Debajo De los ojos Así Así voy a dejar El look De los ojos De ahí Me termino Este lado De los ojos Me pongo Pestadas Postizas Y ahorita Regreso Con ustedes Para terminar De probar Estos productos Ya regreso Con ustedes Y con los ojos Ya terminado Que por cierto Me estuve cambiando La cola Porque tenía Una rosadita No sé Tenía pensado Que me iba a hacer Un look Como rosado Porque iba a usar Otra paleta Pero al final Me decidí Usar esta Entonces por eso Me había puesto La cola rosada Pero sentía Que no combinaba Para nada Así que Ya me lo cambié Para que combine Con el look Como pueden ver Ya me hice Hasta el contorno Del rostro Porque no me estuvieron Enviando ningún Bronceador Lamentablemente Ni un iluminador Cosa que me pone triste Porque ustedes saben Que yo amo los iluminadores Y me encanta probar Diferentes iluminadores Pero lo que sí tengo Por acá Es un rubor Y este es De Laura Mercier Este es el Blush Color Infusion Y lo voy a estar usando En la tonalidad Watermelon Que es sandía Patilla Como ustedes lo llamen En sus países Y junto a eso Enviaron su brochita Para colocar el rubor Así que vamos a pasar A probarlo Y a ver qué tal Porque ustedes saben Que también Me gusta usar O probar rubores Me gusta ver cómo son Si tienen mucho pigmento Si no tienen mucho pigmento Y así Y bueno Vamos a ver qué tal Es este de Laura Mercier Y aquí está su brochita Este es algo que me gusta Porque Laura Mercier Siempre que manda Como que algo Te manda como la brochita Con él Y la brochita Se ve algo así Yo por lo general No uso este tipo De brochas Para colocarme el rubor Me gustan más Los que siempre utilizo Lo que ustedes ven Porque siento que Esto así A lo mejor Puede poner más Pigmento de lo normal Pero bueno Vamos a ver No me había dado cuenta Pero el rubor No es totalmente mate Tiene brillitos Ya automáticamente Ustedes pueden ver ahí Siento entonces Que no necesito Colocarme Un iluminador Porque bueno Ya lo está Y bastante brillito Que tiene Wow Está bien lindo Pero Tiene mucho Mucho brillo Para mi gusto Yo soy del tipo De personas Que me gustan Los rubores Que sean primero Que nada Mates Porque lo que me gusta Que me ilumine Es el iluminador No el rubor Entonces Está bonito Pero tiene mucho Mucho brillo Y entonces Se ve más como Un iluminador Que un rubor Pero no No está nada malo O sea Por lo menos No está así Super hiper pigmentado Que digamos Pero bueno Ahí está Lo voy a dejar Lo voy a colocar Un poquito aquí Y un poquito aquí Porque como les digo Tiene más como Pigmento de iluminador Que de rubor Pero sin embargo Está bonito No es de mi tipo Pero sé que hay personas Que no les gustan Los iluminadores Y con un rubor Que tenga un poquito De brillito Es más que suficiente Así que Siento que no me tengo Que colocar iluminador Entonces Porque obviamente Ya pues Estamos iluminadas Para los labios Vamos a estar probando Aquí Estos labiales De Alamar Cosmetic Ustedes saben Me encanta Alamar Cosmetic Primero que nada Porque la dueña Es latina Y me encanta Poder pues Probar y usar cosas De personas latinas Y bueno Ella sacó aquí Estos que son Los Longwear Lip Gloss Vamos a ver Qué color voy a usar Creo que voy a usar Este que está Por acá Y este Es en la tonalidad A ver A ver Chula Al sacarlo De su empaque Se ve algo así Está súper lindo Me encanta Vamos a ver Qué tal Lo quiero probar Porque dice Que son unos glosses Y ustedes saben Que yo para los glosses Soy un poquito piqui Entonces vamos a ver Qué tal Esta tonalidad Chula Yo pensé Por alguna razón Que iban a hacer Brillos Con mucho Con mucho pigmento Por ejemplo Como los de Colourpop Que tienen pigmento Pero Sí tiene un poquito De color Pero muy Muy mínimo Por ahí Entonces quiere decir Que estos se usan Más como topper Voy a pasar a quitarmelo Porque me gusta Como se me ven los labios Así Con este tono Y sobre todo Porque ahorita lo tengo Un poco reseco Los labios Entonces hace que Se me vea Mucho mucho más Lo reseco De los labios Entonces Déjenme ver Otra tonalidad A ver Dejen hacerle El swatch A ver si de repente Es que este es Más como tipo Gloss Como topper O si los otros Tienen más colorcito A ver O ven Este sí Tiene más color Para mí Que ese es Más como un topper Déjenme entonces Usar este tono Que se llama Dulce O si Este sí Tiene pigmento Es que les digo Yo me lo imaginaba Con Con pigmento No tanto Como un brillito Así se ve Esta tonalidad Dulce Que como pueden ver Sí definitivamente Tiene pigmento En comparación Con Chula Eso sí No siento que Cubre totalmente Tus labios O sea No siento que Tiene tanto Pigmento Como lo de Colourpop Pero sí Tiene lo suficiente Para usarlo Así si tú quieres Y me gusta Que no es Extremadamente Pegajoso Y ya para terminar Este producto Lo tenía que probar Sí porque sí Y es este De Benefit El de Porefessional Super Setter ¿Se acuerdan Su producto Super famoso Que es este El Pore Primer Pues ellos sacaron ahora The Professional Super Setter Y vamos a ver Qué tal Está este Este según Es un producto Que es multitask O sea que Tiene muchas funciones Que lo puedes utilizar Como un mist Para hacer que tu rostro Se sienta Súper suave Refrescante E hidratante Y que te va a sellar El maquillaje Por 16 horas Y que también Al colocártelo Instantáneamente Te va a poner El rostro Blur Y te va a tapar Los poros O sea que Mi cara Debe estar Como culito De bebé Porque Con este Y con esto Que me va a poner El rostro Blur Imagínense ustedes Vamos a ver Así que Este se ve Algo así Es un tamaño Normal Se me parece Mucho a los Potecitos De Urban Decay Y bueno Vamos a ver Que tal es Porque hay Cienes spray Que te lo colocas Y te deja El cuerpo pegajoso O que tienen Muchos olores Que se yo Vamos a ver No sé Si mi pico Está malo O es que Lo hicieron así Pero es Como bien Sutil O sea Es bien Como sutil Pero pareciera Que no te estuviese Echando Nada Y me gusta Que no tiene Así un olor Extremo Es muy neutral Es muy Neutral Si es que así Se le puede ser A un olor O sea No huele mucho A nada Y me gusta Bastante Vamos a ver Insta blur No sé Porque les digo Que este producto De Patrick Star Es buenísimo Pero bueno Yo sí me veo La cara blur Pero nuevamente Les digo No sé Cuál de los dos Productos Y nuevamente Les digo Ya con el de Patrick Star Ya el rostro Se me veía blur Todo lo que estuvimos Probando el día De hoy Me gustó Menos el rubor O sea El rubor No les voy a decir Que lo odié Pero tampoco Me encantó Porque como les digo No soy amante De rubores Que tengan ya Como brillitos Ahí Pero no está Para nada mal O sea Está bueno Porque en sí No No tiene tanto Pigmento Ahí Pero de resto Todo está Buenísimo La verdad Se los recomiendo Al 100 Si les gustó Este videito No olviden Reglarme Esos deditos Arriba No olviden Suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subimos vlogs diarios En mi página de Facebook En mi canal de cocina Que estoy un poquito perdida Por allá Pero pronto Prontito Volvemos por allá Y por supuesto En mis otras redes sociales Como Instagram Y TikTok Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao Chao Chao